Música Muy agradecido por esta oportunidad, creo que en esta etapa de mi carrera es un paso importante que estoy dando con mucha ilusión, con mucha responsabilidad y bueno, esperemos poder estar a la altura poder conseguir cosas importantes para el club, obviamente lo que ellos buscan y lo que personalmente a mí me mueve, así que bueno, muy contento y agradecido de estar acá Primero que nada, bueno, muchísimas gracias, estoy muy agradecido obviamente con el club por haber puesto la confianza en mí, me encuentro muy feliz, la verdad que quiero afrontar esta oportunidad con lo mejor posible, me agarra bastante maduro, que bueno, yo vengo acá a aportar mi granito de arena y bueno, dar lo mejor de mí Como me ha tocado siempre que llego a un club nuevo, con la mejor predisposición para ayudar a quienes ya están intentar levantar el nivel, intentar que todos se sientan cómodos, como seguramente ellos me van a hacer sentir cómodo a mí y bueno, el objetivo es único y es que al club le vaya bien, es que el club gane cosas, que siga por esa senda así que muy contento y muy tranquilo también Llegar a un club como Nacional, que está acostumbrado a pelear esas cosas, que en este año también tiene un montón de competencia es importante y es motivante también con la responsabilidad de que hay que estar preparado en todo momento para que ese buen nivel y buen rendimiento que se viene demostrando en los últimos años se mantenga Sí, obviamente, obviamente, yo como te dije, voy a dar lo mejor de mí y bueno, después ya queda como decisión del técnico si comes, si de arranque o si de suplente, yo siempre voy a estar preparado Sinceramente, yo he visto los partidos, obviamente, conozco la mayoría de los jugadores los conozco, pero solamente de enfrentarlos, viste, pero bueno, hay que volver a conocerlos, a ver cómo son y bueno, eso se dará cuando empiecen los entrenamientos A la mayoría lo he enfrentado el último año, no con mucho he compartido plantel también y bueno, sé que es un club que exige mucho, me ha tocado venir a jugar acá y si bien es un partido, ese partido es especial se disfruta, también se siente el sentir de la gente y bueno, hay que estar a tono así que, como dijo Maxi también, en los próximos días iremos conociendo a los compañeros de a poco, es un proceso y bueno, pero vengo con mucha ilusión y con mucha tranquilidad también Un poco lo comentaba ahí con mi familia que me vino a acompañar que a veces en los momentos de dificultad, cuanto más se siente la hinchada y eso es reconocible, es lindo esperemos tener poco de esos momentos, esperemos dar mucha alegría y bueno, estamos muy contentos también Bueno, de parte mía el compromiso, seriedad y responsabilidad que me caracteriza mucha humildad, mucho trabajo y mucha dedicación, así que bueno personalmente estoy muy agradecido a quienes hicieron posible que yo esté acá esperemos también que esa alegría y ese agradecimiento poder transmitirlo en la cancha y poder también darles esa alegría a la gente